¡Vaya! ¡Tenéis sed, ¿verdad? Parece que va a ser un día largo y caluroso. ¿Ya? ¿Ha salido el sol? Pues me voy a dormir. Que paséis un buen día y nos vemos por la noche. ¡Sol! 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 ¡Que no me coges Willy! ¡Ah, no! ¡Eso ya lo veremos! ¡Willy! ¿Has visto mi bolita? ¡Hola, Ben! ¡Vaya! ¿Ya te das por vencido? ¡Vamos, levanta! ¡Si acabamos de empezar a divertirnos! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Mi bolita de estiércol! ¡Vamos! Aquí está oscuro y me da mucho miedo. ¿Eh? ¿Un insecto diurno? ¿Qué estará haciendo aquí? ¡Hala! ¡Qué flores más bonitas han salido en este rincón! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡La tijereta malvada! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Es la tijereta malvada! ¡Socorro! ¡Socorro! Maya, la mal... la tijer... la tijevada, la tijereta malvada, junto al tronco hueco. ¡Quería pillarme! Ben, la tijereta malvada no existe. Ya sabes que no es más que un cuento, Ben. Igual que Blancantenas. ¡Ah! En la colmena la jefa de obrera siempre dice que si no nos portamos bien, llamará a la enorme tijereta malvada y vendrá con sus enormes pinzas. ¡Ah! ¡Ah! Mi bolita, me la he dejado cerca del tronco. ¿Y si le hace daño a mi bolita? ¡Cálmate, Ben! Yo iré a buscarla. ¡Ah! ¡Vale! Pues será mejor que me quede aquí para vigilar a Ben. La tijereta malvada. ¡Hay que ver! Para empezar, las tijeretas no son tan grandes y nunca querrían cortarte las orejas. ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Ah? ¡Ben! ¡Willy! ¡Venid a ayudarme! ¡Estoy atrapada! ¿Qué? ¿Ahora me despierta otro insecto diurno? ¡Ay! 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 ¡Quena! ¡Ah! 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 ¡Nobie puede ayudarme! ¡Ah! ¿Qué onda ahí? ¿Willi? ¿Ben? ¿Sois vosotros? ¡Eh! ¡El de ahí arriba! ¡Te estoy viendo las pinzas! Seguro que no eres tan grandote y malo como dicen. ¿Puedes ayudarme, por favor? Vale, abejita, pero solo si me prometes que no volveréis a jugar en este rincón del bosque. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? El bosque nos pertenece a todos. Además, buscaba una bola de estiércol. ¡Ah! ¡Willy! ¡Willy! ¡Maya ya debería haber vuelto! ¿No te parece? ¡El tronco hueco no está tan lejos! ¡Tienes razón! ¿Y si la tijereta malvada la ha encontrado? ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Despierta, abejita! ¡Ya tengo tu ungüento, querida vecina! ¿Eh? ¿Tienes listos mis hilos? ¡Oh! ¡No tengas tanta prisa, Estridularius! ¡Apenas puedo moverme por culpa del reuma! ¡Oh! Estridularius y yo nos conocemos desde que me hizo el primer violín. Debe de estar en su taller. ¡Seguidme! Estridularius. Estridularius. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Crees que podemos tocarlas? ¡Claro! Los instrumentos son para tocarlos. ¡Adelante, Maya! Coge uno para probar. Tienes que soplar, pero sin hinchar las mejillas, así. ¡¿Qué te has puesto en este ungüento?! ¿Acaso pretendías envenenarme? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que quiero envenenarte? Estridularius. Parece que viene la telaraña de tecla. ¡Me pica todo el cuerpo! ¡Aparta de mi vista! ¡Maldito escarabajo! ¡Y llévate el ungüento lejos de aquí! ¿Y qué pasa con mis hijos? Tendrás que buscarte otra araña. Tú y yo ya no tenemos acuerdo. ¿Ah, sí? Pues olvídate de mi ungüento la próxima vez que quieras aliviar esos dolores de espalda. ¡Ah! ¡Ay, mi espalda! ¡Tecla! Cuidado, Maya. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Nunca has visto una araña rascándose? ¿Ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi espalda! ¡Ay, malditas abejas! ¿Qué hacen estas maracas en el suelo? ¿Se encuentra bien, señor Estridulario? ¿Quiénes sois? Ah, yo he sido el que las ha dejado en el suelo. Lo siento. Mi querido Estridu, es increíble. No has cambiado nada. ¡Oh, oh! Pero si es mi viejo amigo Flip. ¡Qué sorpresa! Es un placer volver a verte. Deja que te presente a Maya y a Willy. Están muy interesados en tus instrumentos. ¿En serio? Bien. Toma, niña bonita. Lamento haberme enfadado con vosotros. Y tú, jovencito, ¿qué instrumento te gusta más? ¡Esto! ¡Te enseñaré a tocarlo! ¿Y qué, Flip? ¿Qué te trae por aquí? Se me ha roto una cuerda del violín. Sin ella, no podré tocar por las noches. ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! Lo siento, Flip. Me temo que me he quedado sin cuerdas. Y Tecla se niega a darme hilo para fabricarlas. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? No podemos dejar el violín de Flip sin una cuerda. No tengo ni idea. No comprendo por qué Tecla no ha querido aceptar mi último ungüento que le preparé. Normalmente funciona estupendamente. Yo también lo utilizo para proteger los instrumentos. ¿Ah? Descubrí que también le alivia sus dolores de espalda. Y así llegamos a un acuerdo. ¡Se está rascando mucho! A lo mejor usted se confundió al prepararlo. ¿Confundirme? Oh, no, 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 pues no, no lo creo. ¿Le queda un poco? Preparemos un poco más. Así comprobaremos que no te confundiste. ¡Oh, está bien! ¡Oh, está bien! Muy bien. ¿Qué más necesita? Sabia de diente de león. Sabia de diente de león. ¡Eso es! Sí. Vamos a ver. ¿Dónde podemos encontrar salvia? Lo siento, Flip. Creo que ya no tiene la vista como antes. Y ahora un poco de salvia. ¡Ahí va! ¡Es estupendo! ¿Por qué solo tendré dos brazos? Y un poco de espino blanco. ¡Eso no es espino! Sé distinguir el espino perfectamente, jovencito. ¡Uy! Lo siento. No la he tirado a propósito. ¡Oh, no! ¡Cómo pica! ¡Pica! ¡Pica! ¿Pero qué? ¡Pues claro! Ya lo entiendo. Es lo que creía. ¡Es escaramujo! ¿Escaramujo? Dentro tiene un polvo que pica. Es verdad. Se parece mucho al espino. Las habré confundido. ¡Ay, cómo pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Oh, vaya! Toma leche de ácido, jovencito. Es excelente para calmar el picor. ¡Hola, chicos! ¿Qué le pasó, Flip? Desafina mucho. Ya no sabe tocar. Es que está agotado. Necesita zumo de pera para recuperarse. ¿Nos ayudas a hacer caer una pera? Yo soy muy fuerte. Seguro que lo consigo. Siempre que vigiles mi bolita, Willy. ¿Qué tal si lo hacemos entre los tres? Willy, ven a ayudarnos. Pero esta vez ayuda de verdad. Está bien. Pero entonces no podré vigilar la bolita de Ben. ¡Moscas! ¡Mi bolita de círculo! ¡Oh, no! Va a ser muy complicado. ¡Marchaos! ¡Esta bola es mía! ¡Os prohíbo que toquéis mi bolita! ¡Es mi bolita de estiércol! ¡Bien! ¡Chupaos esa! ¡Alargaos zumbando! Oye, Ben. La próxima vez podrías avisar antes de marcharte. Oh, sí. ¡Ah! Flip tendrá que esperar hasta que las peras caigan solas. ¡No! ¿Qué pasa con los conciertos? Necesita zumo de pera y lo necesita ya. ¡Ah! ¡Dicidot! ¡Rápido, escondeos, chicos! Un árbol repleto de manzanas y tenías que elegir la podrida. ¡Felicidades! Esta vez elegiré yo la manzana para el jefe. Las avispas pueden cortar las manzanas. A lo mejor también pueden cortar las peras. No pensarás ir a pedírselo, ¿verdad? ¡Maya! ¡Vuelve! ¡No te preocupes, Willy! ¡Tendré mucho cuidado! Esta vez seré yo quien se la lleve. Parece tan podrida como la anterior. ¡Déjame, Ben! ¡No! ¡Quita las patas! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Enhorabuena! ¡Eres más tonto que un mosquito! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! 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 Esta también está podrida. ¡Ah! ¡A mí todas me parecen podridas! ¡Bah! ¡Uf! ¡Esta manzana está asquerosa! Por suerte, sé dónde hay unas frutas deliciosas muy cerca de aquí. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya lo tengo! Podemos seguir a la abejita. Así podremos llevarle un trozo de una fruta madura al jefe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La seguiremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Fíjate, Doz! ¡Esas deliciosas peras ya son nuestras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Maya! ¡Maya! ¿Te encuentras bien? Ese par de cabezahuecas no te habrán hecho daño, ¿verdad? ¿A quién estás llamando tú, cabezahueca? ¡Willy! ¡Vámonos de aquí! ¡Creo que vamos a divertirlos un rato! ¿Serio? Es evidente que no, con lo patoso que eres. Yo puedo enseñarte a lanzar una bola como es debido. ¡Ay! ¡Ah! ¡Au! ¡Mis gafas! ¡Au! Barry, ¿te encuentras bien? ¡Ah! ¿Dónde están mis gafas? ¡Allí! ¡Willy, dale las gafas! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ay, qué me tenía que enseñar a tirar! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracioso! ¡Devuélveme las gafas! ¡Willy, vamos! ¡Ya basta! ¡Ya le he dicho que no lo hice a propósito! ¡Devuélveme las gafas! ¡Te pillé! ¡Willy, no seas malo! ¡Devuélveselas ya! ¡Mis gafas! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Yu-hu! ¡Devuélveme las gafas! ¡Espera! ¡Vamos, Barry! ¡Yo te guío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quietos! ¡Pero Willy se ha llevado mis gafas! ¡A la colmena solo entran abejas! ¡Acompáñame, Barry! ¡Tranquilo! ¡Yo iré a buscártelas! ¡Espérame aquí! ¡Oh! ¡Willy, devuélvele las gafas a Barry! ¡El pobre no ve tres en un burro sin ellas! ¡Ja, ja, ja! ¡La mosca cegata aprenderá a ser menos ingrata! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Ispérate, chico! ¡Ay! ¡Oh! ¡Willy, por favor! ¡Tienes que probártelas! ¡Es divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Mira por dónde andas! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Parejorros! ¡Están ahí! ¡Oh, no! ¡No! ¡No lo toquéis! ¡No tengo tiempo para tonterías! ¡Tenemos que terminar el muro! ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Mi propóleo! ¡Enseguida te lo devolvemos! ¡Figila! ¡Lo prometo! ¿Dónde se ha metido? ¡Ahí está! No sé vosotros los altamontes, pero cuando una mosca tropieza con alguien, se disculpa. ¿Cómo puede reírte con algo así? Oye, te he traído las gafas. ¡Ya era hora! Bueno, ¿dónde están? Un momento. ¡Quiero recuperarlas! Toma. ¿Qué estáis haciendo? Uy, creo que tenemos un ligero problema. ¿Un problema? ¡Basta de bromas, Willy! ¡Ya me he cansado! ¡Devuélveme las gafas de una vez! Están aquí, atrapadas. ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Mis gafas! ¡Mis pobres gafas! Lo siento mucho. No lo he hecho a propósito. Tranquilo, te ayudaremos a sacarlas. Tengo una idea. ¡No! ¡Ya habéis hecho suficiente! Esto no hubiera pasado si no me hubierais quitado las gafas. Ahora haréis lo que os diga yo. Haced rodar la bola y buscaremos un charco donde disolverla. Hace días que no llueve. No encontraremos ningún charco. ¿Y si intentamos romper la bola con un martillo? ¡Qué tontería! ¡Ya lo tengo! ¡Podemos romperlo con una especie de martillo! ¡Eso es lo que ha dicho Maya! Bueno, mientras tanto, me voy a echar una siesta. Mira, Barry, he fabricado un martillo. ¡Dámelo! ¡Cuidado! Mejor lo intento yo, ¿vale? La bola está demasiado dura. No funcionará. Ya te dije que era una mala idea. ¡Uno, dos, uno, 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 dos. A lo mejor puede ayudarnos. La bola no aguantará mucho. Nada se resiste a nuestro ácido. Pero si el ácido disuelve la bola, a lo mejor también disuelve las gafas. ¿Es posible, Paul? ¡Tranquilos! Sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, está bien, pero que conste que os lo he advertido. ¡Atención, hormigas! ¡Tres, dos, uno, dos, uno! ¡Juego! ¡Qué peste! No parece que se haya disuelto. Tendremos que volver a intentarlo, pero esta vez apuntado un poco mejor. ¡Tres, dos, uno, fuego! Con que nada se resiste a vuestro ácido, ¿eh? Si hubiera disparado yo, la bola se hubiera disuelto hace rato. Entonces hazlo tú mismo. ¡Tropa! Pero, Paul... Lo siento, Maya, pero ya me he cansado. Creo que se ha enfadado contigo. No es culpa mía que sean torpes. Además, se me ha ocurrido otra idea. ¿Habéis terminado? ¿Lo habéis hecho tal y como os he dicho? Sí, está todo listo. La bola tiene que chocar contra el árbol y se romperá en varios pedazos. Luego, las gafas se soltarán y caerán sobre la alfombra de hojas. Brillante, ¿verdad? Sí, mucho. Es evidente que Barry no tiene abuela. ¿Será creído? Bueno, vamos allá. ¡A sus puestos! ¿Estáis listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! Barry, ¿te encuentras bien? Bueno, por lo que sigue hoy, las gafas te la tienen jurada, ¿eh? No ha funcionado. ¡Es imposible! ¡Sois incapaces de hacer las cosas bien! Será mejor que me ocupe de esto yo solo. Pero, ¿cómo vas a guiarte sin las gafas? ¡No necesito a nadie! ¡Y mucho menos a vosotros! Bueno, pues si no nos necesitas, yo voy a seguir con mi siesta. ¡Despertadme cuando terminéis! No me importa. ¡Au! ¡Yo no necesito a nadie! Abejas inútiles. Prefiero estar solo. Estoy seguro de que yo solo me las apañaré a las mil maravillas. ¿Quién necesita las abejas? Abejas. Me da igual, no las necesito. ¡Yo les demostraré quién es el mejor! ¡Ya lo verán!